Déjame ver, chequea por aquí si está todo bien Vamos a pagar de manito ahí con la quitana mejor del país Está roto Déjame ver si está todo bien por aquí por el Twitch Yo creo que déjame hablar 1, 2, 1, 2, check the mic Motherfuckers Nada más escuchar tu poder La tuya también se oye Ah ok Vamos a ver Vamos a esto ya, eso está ready Yo lo cierro porque saben a monstruo Y lo que dejo abierto es el chat por si alguien habla ¿Para qué? ¿Para quién habla? No porque la gente a veces habla por ahí por el chat Eh, nos fuimos Vamos a esto, vamos a esto Llegó mamá Mamá quitana Dale, dale, que tú todavía estás ahí Ah ¿Tú si quedaste tu control? Yo lo voy Ah, pues ya, coge normal Mi franela Quitana ¿Estás hablando ya? No, todavía Hay que ver si entra gente Porque está ahora en vuelta loco en todo Uy Es quitana con el traje bacano La retornada Return Round 1 Fight Yo lo veneno Ay Ay Este hombre brilla esta vaina Yo muerto Yo lo he migado Yo no corro en mis agarras Yo no sé lo que esta vaina Mire lo que dice uno Mierda Ah, bolea no Así Esperate Yo sabía que te va a llegar Wow, bro Que rápido Oh, Dios Que quede bonito en el video Algo que vi ahí increíble Dicen que de hora llena barra Pero esa tipa me tiró una barra Pasemos un combo Y lo que tú me diste dos golpes Tenía otra barra llena Mi mujer tiene una fábrica de barra Si, pero está más fuerte Más fuerte que devore Esa fábrica de barra El diablo Eso es para adelante Agatá barra por un tubo Es el teniente amado ya, tío Round 1 Fight Aquí, a mamá Falto de respeto Pero, pero le dio Ahora que te miras Ah, lo negado Me ha olvidado poner contador Ahí hay que poner esa vaina Ah, se te olvidó el contador Ahí hay que ponerlo Oh, lo agarró No, 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 no No, no, no No te vas a usar esa vaina, voy por si va a ver Que salame, chatita Añapalota Estaba muerto ahí, loco Si, pero tu sabes que mamá se revoltea Ay, que veneno Estás chida, mamá Vamos a cobrar Cobra Iker Bueno No es para nadie Una a una Una a una, señores Voy a salir para poner el contador Porque es que me anima el contador Vale Esa tipa me quito esa mano ahí, el segundo run Ahorita Andale rápido Vamos a poner el contador ¿Para devora con ese veneno? Jajaja 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 Jaja Jajaja Jajaja Mierda, hacia el estalto pa'lante, si se que esa va a entrar, gracias. ¡Qué galleta! ¡Qué veneno! ¿Por qué yo no le puedo pegar? ¡Toma invisible! ¡Invisible! Ah, bueno, eso está de fin, ¿no? Como que... Bueno. El precio para entrepecerme. Round 2. ¡Fight! ¿Invisible? No, no invisible. Es que yo tengo que esperar que bajo un chismap para tirar. Yo lo pego. Y seriparate. He 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 he. Ya, relu. Ok. ¡Vamos! 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 ¡Pero Dios mío! ¡Está lejísimo! ¿Cómo se me paga esa mierda? ¡Vamos! No. ¡Vamos! 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 Cuidado Se va a ser que hacemos más Pero es choso para pegar esa mierda Es un doctorado y golmetando No me lo estás pegando por eso Porque yo quiero pegarle off, porque yo me cubro con morir y ya Era por eso que lo estás pegando Diablo ¡Chiro! ¡Vamos! ¡Chiro! ¡Finish her! ¡Bálvaro! ¡Llena de odio! ¡Está bien! ¡Está bien! la verdad Obligado. No, no obligado, si yo... Obligado, ¿sabes por qué? Diablo, no. También, también, también obligado, porque ustedes son así tuditos. Si es Aldi, que pega algo, que es obligado. Eso no es obligado, papá. Eso es que yo me estoy cubriendo a bajado y ya. Pero no es obligado. Es que low y high. Pero que no es obligado, papá. Cuando yo me cubro, tú vas a decir, oh, mira, no, no es obligado. Puede cubrirse, pero es difícil. Ah, pero no me digas que no es obligado. Que las reglas no son esas. Pero es casi obligado. Ya, en fin. Perdón. Perdón. Defensa. Ah... 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 Ha... Ah... 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 ¡ amount... Como diablo no se le pega la mierda Finisher Así es Aldi con Kotal Kamehsha obligado Después yo le pego todos los golpes del mundo Ya no he obligado Le gusta decir que es obligado para que la gente no le meta la vaina Se puede decir que eso es casi obligado para mi Para mi es casi obligado Porque ataca con low Y luego viene a verte rápidamente Ah pues Sonja te mata Sonja es difícil de cubrir Se lo cubre igualito que Sonja Se puede cubrir Pero es difícil Eso es tu cubriste bajado Tu cubriste parado Entonces esta queda tú no te lo puedes cubrir tampoco O sea que la mete rápido Ese es lo mismo Sabe que ese spray de Kitana es a 2000 por hora que va Se cubre FIGHT Ahora me te miras Otro Todavía estaba Bastriando el muñeco como un loco Mala de Sino que no te mato ahí El verdadero chino, se me acabo el relajo No hombre, he devorado la dura ahora Mala de Sino que no lo voy a tirar off No, no, yo solo tiro sin querer por el instinto No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Wow Te agrada el sabor de la muerte Pero por qué no se cubrió En algún momento tiene que agarrarte Pero por qué me estás fallando Pero ahí yo te dejé caer Cuando yo te tiré el abanico por abajo Y me estás fallando Pero por qué falla Coño, qué maldito pique Diablo, coño, qué mierda Bueno Y el ladro creepé Ah, pero, ok Y me mata Con brillo, he matado No, no Pero tú me diste a esos golpes Porque yo te quisiera Y que matas fuego Cuando tú estabas en el piso Tenías que darle tan Pero lo hice más Yo tenía que hacerte golpe estándar Te mataba Tú lo ibas a coger Es que tú saltaste Vas a hacer que tú caíte No sé por qué caíte Porque no sé por qué caíte Porque me diste Es que me diste Es que la primera Que tú me ganas con Sino No, es que la segunda O sea, yo he ganado dos Sino Tienes que buscarle La otra mujer Oh, es así el neneo Es que se me está cayendo Es que se me está cayendo hace rato Mira tu sangre Cuántos combos van uno Bueno Así es el neneo O sea, que me está fallando Mira eso No me hice eso Mierda, pero qué mierda Que no le tire open Oh, qué negro Mete de ahí Mira el diablo Lo que es el diablo Lo mejor hay que hacer No, no, que te mato Es un combo Yo sé qué es Coño F***ing open ¿Para qué le tiro open? Es distinto No, no, exacto Eso es Es que esa mujer Yo tengo que Sujarle más tranquilo Yo no sé Pero Mírate 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 Mira Se quedó parado El muñeco Diablo Se quedó Se quedó parado El muñeco Se quedó parado En el combo Se quedó parado Si no No es porque me pasa eso Siempre Si no Casi no ¡Vaya el jele! ¡Voy! ¿Dónde va? ¡No me agarró! ¡Fíjeme, nena! ¡Y sigue reseteado! ¡Sí, hermano! ¡Aquí vamos! ¿Qué es la trompadita que sale en un millón? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! Me falló el combo, que salami, le pasó a todos los juegos diques por encima. Te la pongo invisible, manita. Invisible en el aire. No, eso es desesperación nudo. Sí, yo sé. Mierda, el bajo que quita telegraciado. ¡A tuya mamá! No, no, no. No, no, no. Pero porque se me queda parado el muñeco Pero porque se me queda parado el maldito muñeco Pero porque se me queda parado el maldito No, es que se me está quedando parado el muñeco No entiendo, cuando tú dices que se me queda parado Que yo estoy haciendo algo y se me queda parado como un idiota Mira eso, mi parate me salió de ahí Ay, hombre, man, estoy remuelto ahí Oye, el muñeco se me está quedando parado Yo estoy haciendo algo, el muñeco se queda parado, papá Me quita la serie porque él está agarrando Por eso se sabe que he parado que me está quedando un muñeco Que yo hago algo y se queda parado como un idiota Oye, este pan invitándome a los duros No me quita yo te jugando un muñeco tal como No me quita yo te jugando un muñeco tal como Que no es ese, el parate No me quita yo te jugando un muñeco tal como 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 un muñ No, hombre, loco, pero te lo he instalado, Miguel. O sea, tú tiraste un brillo, loco. Y dije que saltaste el brillo también. Pero que un cheposo, loco. Eso está grabado. No, está grabado que fue una chepa. Eso está grabado. Diablo, cuánto disparado. Verdadero track. Me ha pegado lo mismo 50 veces. 50 veces lo mismo disparado. Mira, lo mismo. ¡Lo mismo! No, lo mismo es un chepa, lo mismo es un chepa. Lo mismo es un chepa. Lo mismo es un chepa. Claro, lo mismo cuando está muerto es una chepa. ¡No, Tino! ¡No! ¡No. ¡No! 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 El precio, corazón, termina. Round 2, fight! Mira eso, bien hecho de eso. ¡Ay, coño! ¡Se luce! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¿Estás nueva ya? Muy bien. La muerte de Gabi ¿Qué pasa? Vamos, es que es mentira No, 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 no es eso Es que se me queda parado a un muñeco, a ver No es la primera vez, pero no sé por qué me pasa eso Él está relajando, mátala Tim, él está relajando Ojo, tú querías pegarle Strayer ahí Joder, Carlos Duri me está claveando, loco El muñeco siempre queda parado Me dará bonito el muñeco La mima mierda, ok La mima del mi, me ha pegado 40 veces el quitado, no hay nombres Es que el diablo La mima del meme, de game y de game La mima del meme, de game y de game Eh, el game y de game Lo mismo Lo mismo es game Esa es la sobra que me da una mía toda la quitada con esa mierda Ja, 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 ja Sírveme Sírveme los víperes Abanico y abanico Abanico y abanico El precio por el golpe Ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Malgastas mi tiempo Kitana win Kitana win Ah, los Kitano hay 10-0 No, 10-2, 10-4 10-4, perdón 10-4 A ver